26 de noviembre del 2006, el torneo clausura se iba definiendo y Alianza Lima con Sporting Cristal volvían a protagonizar un partido clásico de nuestro fútbol, donde la figura fue Flavio Maestri, aunque esta vez con camiseta de Alianza. Con el arbitraje de Héctor Pacheco, íntimos y rimenses afrontaron un partido intenso. El primer ataque con peligro y además polémico fue a favor de Cristal. Un centro del argentino Carlos Marsut no es controlado por George Frosay, quien pierde el balón en el sintético del Nacional y la pelota queda servida a Luis Bonet. Su remate es bloqueado por Guillermo Salas, quien se barre. La pelota choca en su cuerpo y luego en el brazo generando el reclamo de penal que no fue sancionado. La siguiente llegada fue de Alianza. Dos cabezazos en el área no siempre terminan en gol. Cruzado ejecuta un tiro de esquina. Flavio Maestri pivotea y el chileno Fernando Martel bajo el arco de Delgado no puede marcar para Alianza. Sobre los 25 minutos del primer tiempo, el uruguayo Martín Liguera anota en el arco rimense, tras gran jugada de taco de Maestri. Pero Pacheco sancionó un upside dudoso que evitó el gol aliancista y de paso no dejó mal parado a Eric Delgado, quien no pudo contener el balón lanzado por el uruguayo colándose entre sus piernas. El único gol del partido llegó en el minuto 15 del complemento. Una jugada por derecha de Junior Visa no puede ser cortada por Norberto Araujo y el pase llega a Flavio Maestri, quien sobre la marca de Alberto Rodríguez gira y remata, para vencer a Eric Delgado y desatar su grito contenido por su pasado celeste. Maestri celebra el gol sacándose la camiseta, lo que origina que le muestren la segunda amarilla y por ende su expulsión. Alianza se volvería a quedar con uno menos, pues a los 20 del segundo tiempo, Ismael Alvarado es expulsado en un tumulto generado por su reclamo airado. Alianza con nueve hombres aguantó hasta el final del partido, siendo George Forsythe la figura en los últimos minutos, como demostró con una soberbia atajada a un cabezazo de Bonet cuando todos los rimenses ya coreaban el empate. Triunfo final de Alianza por 1-0, y de esta forma encaminaba su marcha al título que alcanzaría al final del año.